Estamos con don Fernando y don Fernando como ven las condiciones físicas, esto es por problemas de diabetes. Les va a dar un consejo a todas las personas para que mantengan una alimentación sana. Don Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Ruedo, soy diabético, soy hipertenso, fuera de eso hace 3 meses se me dieron 15 preinfartos, me hicieron marcapaso, sana estoy, una pata y la pata como se encuentran, a través de eso debido a la diabetes, la diabetes usted me puede hacerlo a ver. Claro, está amputado, uno de, el pie izquierdo, como tengo la pierna, la extremidad derecha, el pulgar de la izquierda, la cortaron, en realidad yo entro de ese consejo a ustedes. Yo soy una persona que soy diabética, pero yo no me cuido. Yo o sea, dejo un tiempo 8, 15 días un mes, no tomo gaseosa, pero vuelvo y tomo gaseosa. Mantengo tomando o sea, limonada, entonces no es como reservante, entonces le saqué dos dulces. Todo eso me hace daño a mí. Hoy en día estoy intentando empezar con la botellita de agua para minimizar el asunto. Sí, el azúcar. O sea que el consejo es la alimentación sana. Poco dulce, poca sal y buena alimentación, ojalá vegetales, ¿verdad? Señor Fernando, desde su punto de vista, muchas gracias por darle este mensaje al mundo entero, desde su canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, Paparazzi Sebo, Carlitos Cali, con la autorización de don Fernando este video, como mensaje para todo el mundo. Gracias don Fernando, mi Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, Fernando.